La Sierra Gorda Queretana es hogar de bosques templados, de niebla, tropicales, ribereños y matorrales serófilos que la hacen única. La naturaleza, una gran infraestructura proveedora de servicios vitales, alta ingeniería y belleza dando cobijo a nuestra sociedad. Con el pago por tu reducción de huella podemos continuar la protección y regeneración de estos bosques. Generamos valor económico a los servicios de captura de los bosques y fortalecemos la economía rural. Ya lo sabes, es nuestro momento. Ingresa a planetacarbononeutral.org y reduce tu huella. Gracias por ver el video.